Música Como ves camarada? Si, lo cargelamos Tu dime, tu recuperame mi feria y ya Ya te la rifaste Cuantas veces que lo haces? Planeta Siempre Como ves camarada? Ya tambien, ya lo hizo Háblese de volar a Vaya, si te intencionan ese reporte no se hizo grabando mejor la neta Pues si, mejor hacemos las cosas a lo derecho Ya que Ya me robaste todo Ya que la hacemos de pedo Como ves? Dime la neta Cuanta cuantas veces van y ya Si un pedo Pues si No se vale De una vez Y si se vale lo que tu hiciste? A 14 Cuantas veces señora Yo para saber cuantas veces mas que lo aplicas Cuanto tiempo tienes ya viniendo tambien Un mes, dos Como ves? Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes